Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tomaki Ramington Y bueno, estamos en un episodio más de Master Duel Vale, tenemos aquí una cantidad de gemas, tenemos 10.000 gemas en total Que, por cierto, en nuestro arcón todavía tenemos más gemas El cambio es para el 17, así que tenemos que ocuparlas antes del... Bueno, ocupar y hacer espacio para estas gemas que están próximas a caducar Y como no queremos perderlas Así que vamos a hacer una apertura de sobres Vale, nos quedamos la vez pasada en la apertura de sobres De donde está el Fénix, el héroe elemental, el héroe del destino Fénix Así que nos faltaron unas cartas Entre de esas cartas que nos quedaron faltantes Nos falta más bien completa de Alma Espada Que nos falta una copia de estas Nos faltan también dos copias de estas Porque, bueno, iría una o dos copias de esta Porque la he visto con el de Arcadis Y recuerden que todavía seguimos con el de Arcadis Actualmente estamos en diamante Alma, aquí está en diamante Pues sí Y aparte de eso, tenemos un héroe del destino Plasma Tenemos una copia A lo mejor si sacamos la segunda copia Estaría mucho mejor De ahí en fuera casi ya tenemos todas Nada más nos falta una copia de esta Nos faltaría otra copia también de esta Y una copia más de héroe del destino Si se pudiera, si no, pues nada más Pero lo que vamos a completar sí o sí Es esta carta de Alma Espada Y una copia más de esta Porque voy a hacer el test con el Arcadis Una vez ya dicho todo esto Vamos con esta apertura Vamos con los primeros diez sobrecitos Y vamos a hacer un poco de espacio de gemas Porque tenemos en el Arcadis bastantes gemidas Así que no queremos perderlas Y para no perderlas Pues hay que hacer una apertura de sobres Vale, no me salió lo que quería Así que cerramos Vamos con otros diez más Venga, 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 venga Cerramos todo Vamos a ver si nos sale una copia Vale No, no, no nos sale una copia Diablos, vale Vamos con otros diez sobrecitos más Ok, ok, ok Venga, 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 venga No, no tenemos otra copia A ver, muy cantidad de copias No Ok Vamos con otros diez más Vale Esa Alma Espada y ese Esa carta gold custradada Todavía no nos quiere salir No sé por qué No nos quiere salir Vale Vale, la garantía de la UR Porque no salió Vale, vamos con otros diez más O sea, dos cartitas No me deja terminar este sobre Esta, bueno, esta apertura O esta Esta caja Vale, no sale Ok Ok, vamos a ver Otros diez más No puede ser que por dos cartitas Me vaya a gastar Diez mil gemas A ver, tenemos un héroe Prasma O sea, era lo último que quería buscar No estaba pensando buscar Rápidamente Pero bueno A ver Vamos con otros diez más Y lo peor del caso Que salió una copia De una CR O sea, si mostrará Pues todavía te la creo Pero bueno, en fin A ver, vamos a ver Vale, ya tenemos una copia De esta Yo creo que con las QR que tenemos de más Vamos a Este, ¿cómo se llama? Completaríamos Aquí tenemos dos Más otras Otras que tenemos por ahí Así que ya completaríamos Vale, también estábamos La baronesa sería bueno Pero la baronesa La tenemos que crear Igual como si fuera La alma espada Porque Tenemos ahí Vale Ya para no estar Desperdiciando tanta gema Vamos a terminar Sacando las Siete mil quemas Para Este ¿Cómo se llama? Para ver si Completamos El de que quiero Que es el de A ver Vamos a ver Diez mil Ok Once del siete Vale Ok Vamos con los Señor oscuro ¿Por qué no me toma Seiscientas más? Hombre Ahí está Vale Ya vaciamos Vamos con El deck Y vamos a crear Una para que Este Se nos abra la llave Una CR de preferencia Porque Para no gastar La CR A ver Señor Oscuro Y la baronesa La vamos a tener que crear O clafrear Como se diría Vale Ok Acá está esto Cómo obtener Vamos a ver Si están ahí Todas las cartas Ok Ok Vale 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 A ver Vamos a buscar Lo que nos importa Que es la fusión Esta fusión Cómo obtener Vale Creo que sale En Alas engañosas Ok Para eso Vamos a buscar Una CR Que podamos Grafear La CR Vale Vamos a grafearla A ver si sale Si sale aquí A las engañosas A las engañosas Ok Vamos a grafear Esta Para que tengamos La La llavecita Vale Ya está Y se nos abre La llave Ahí está Y era lo que queríamos Vale Vamos a gastar Estas 9700 gemas Así que Esperamos Que nos salga Todo lo que queremos O al menos La mayoría De copias Vale Omitimos Vale Ok Y vamos Con los Primeros Diez Sobrecitos Vamos a ver Si nos Sale algo Bueno La alma espada La vamos a tener Que grafear Para no No estar ahí Vale Tenemos Un Uno de estos Queremos buscar Dos copias De la carta De fusión Porque es bastante Bastante buena La he visto Y créanme Que es bastante Tidiosa Aparte El deck Es un deck Bastante caro Debo decirlo Porque lleva links Y todo lo demás Así que Ahí vamos creando Y nada Vale Tenemos una Orden imperial ¿Quién diría Que saldría aquí Una orden imperial? Vale Vamos con otros Diez más Ok 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 Vale No nos sale La moción Ok Vamos Por otros Diez más Vale Tenemos La primera copia Muchas gracias A ver Vamos a ver Cuántas tenemos Según yo Nada más Tenemos una Tendríamos que buscar Una más Por lo menos Vale Vamos con Otros diez más Vamos a ver Ok Ya tenemos Otra más Ya tenemos Las dos copias Si no mal Me parece Ok Tenemos dos copias Yo creo que Yo creo que con dos copias Bastaría Vale Vamos a ver Que cartas salen aquí Ok No Eh Lista delimitada Cartas destacadas Y vamos a ver Y vamos a ver Las cantidades Tenemos Creo que necesitamos La carta mágica Mándale Cualquier número De cartas En tu mano O sea Me he dicho Un número Monstruos Sabio Ya está Esta no la he visto Creo que nada más Se lleva a una o dos Vale Lo que sí Creo que este Se lleva a dos O a uno No creo que lo más importante Es la fusión Porque es lo que Casi casi mueve todo Ok A ver Vamos CR No me preocupo Porque ahí tenemos Varias CR Así que nada más Que la friamos Y listo Los demás Este Señor Oscuro Pues prácticamente son Este Neutrales Así que nada De ahí en fuera La CR Que también tenemos La carta mágica La carta mágica La podemos grafear Con otra Así que Pues Creo que terminaríamos aquí O buscaríamos Una segunda copia De este señor Señor Oscuro Que no recuerdo Cuántas copias se lleva Pero bueno A ver Creo que la buscamos Con otra Otra más Podría ser O Mira aquí también Tenemos otra Que no la he visto Actuar Así que creo que Ahí podemos Grafear Bueno Ok De las llaves Que tenemos ahí Vamos a ver Que podemos hacer Para terminar O guardar Esas gemas No Vamos a guardarlas Mejor ¿Sabes? Muy bien Si te ha gustado Este video No olvides Dale like Compártelo con tus amigos Suscribíos Si es que todavía No has hecho Y nos vemos Para después Adiós Tienes 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 Tienes